Señora presidenta, de verdad que yo no entiendo a los grupos de la oposición la demagogia que suelen hacer. Por un lado, critican el déficit de los 251 millones de euros del pasado ejercicio. Yo he tenido la suficiente paciencia de escuchar su demagogia. Ahora usted, por educación, simplemente, 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 por… Señora presidenta, si me deja intervenir el señor portavoz de Izquierda Unida, yo seguiré con mi argumentación. Nos gustaría que, ya que por parte del Grupo Parlamentario Popular se ha mantenido respeto, dejar de intervenir al Grupo Parlamentario Popular, porque está haciendo su fijación de posición y, si no lo deja hablar, lamentablemente no lo podrá hacer. Gracias. Pero no, si no me va a aburrir. No me va a aburrir porque, desgraciadamente, lo he sufrido 30 años en el Ayuntamiento de la Unión, con lo cual no me van a aburrir. No me van a aburrir y voy a argumentar lo que yo creo que debo argumentar. Bueno, vamos a ver. Ustedes hacen la demagogia, vuelvo a reiterarme, de los 251 millones de déficit del año 2012. Y, por otro lado, quieren que se mantenga distintos servicios sanitarios, como es el Hospital de Rosén. Vamos a ver. Seamos honrados y honestos. No vayamos a la busca del voto perdido. Solamente nos apuntamos a las banderas, como hace la izquierda siempre, donde pueden arañar un voto, pero no a la eficacia y a la eficiencia de las cuestiones sanitarias que, de verdad, necesita el área 2, de la cual es cabecera Cartagena. Anteigo, el área 2 antes, quisiera recordarle que, aparte de los que estamos hoy, que es Mazarrón, Cartagena, Fuente Álamo, La Unión, estaban entonces incluidos Torre Pacheco, San Pedro, San Javier y Los Alcáceres. Se separa y se crea la área 9, de la cual se separan cuatro municipios, de los ocho que componíamos esta área, con lo cual se reduce en el número de habitantes y, por lo tanto, hay menor número de camas, se reduce en 100.000, estando en el área 9 formada por Torre Pacheco, Los Alcáceres, San Pedro y San Javier. Se crea un hospital nuevo y, aparte, se crea el del Hospital de Santa Lucía, próximo a las 900 camas, con menos población. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a optimizar los recursos. La consejera y el Gobierno regional explicarán lo que van a hacer con el hospital, que no es cuestión de lo que tiene que decir el portavoz del Grupo Popular. Y sí que nosotros entendemos que la eficacia en la gestión de los recursos es lo más importante. En cuanto al tema de traslado, yo, como profesional de la sanidad, entiendo que los hospitales se deben de actualizar y los servicios en aquellos sitios donde sean necesarios y sean más eficaces. En este caso, el traslado del que ustedes apuntaban del servicio de psiquiatría. Y en cuanto a que usted dice que se han reducido las plantillas, es lógico que se hayan reducido las plantillas. Mire usted, las plantillas, a partir de que se aprueba, creo que es en el año 2002, la reducción de la jornada laboral de 37 horas y media a 35 horas normal, que el Servicio Murciano de Salud tenga tanto que contratar facultativos como personal de enfermería, auxiliar de enfermería, celadores, etcétera, etcétera, para que se cumpla el horario que marcaba la legislación. Igual que se aprueba con una ley, se echa para atrás con otra y se vuelve a reimplantar el horario de las 37 horas y media, lo que es normal, aquellas personas que estaban ocupando una plaza en propiedad, aquí no se ha echado a nadie. Aquí no se ha echado a nadie a la calle. Aquí las personas que estaban ocupando una plaza en propiedad y su servicio está cubierto porque los profesionales que tienen su plaza en propiedad la tienen, quiere decir que las plantillas se reajustan y por esa normativa se quedan fuera. Y nada más, yo creo que por la parte de Sanidad, señora consejera, agradecerle su información. Sé, y me consta, porque la conozco muchos años, sé que va a hacer todo lo posible por implantar lo que yo apuntaba antes, un servicio regional de salud, que yo creo que sería lo más importante. Yo creo que usted va a dedicar, se dedica en cuerpo y alma a esta, que es su profesión y a esta consejería, que para mí es la más importante, junto con la educación del Gobierno regional. Y yo creo que no se puede desnudar a un santo para vestir a otro. Los recursos que tenemos dentro de nuestra comunidad autónoma deben ser repartidos lo mejor para todos los murcianos y, en consecuencia, les deseo lo mejor. No de forma provisional, ya quisieran algunos partidos de la oposición, aunque fuese tres meses provisionales. Oye, yo quisiera… Seguro que vamos a gobernar dentro de un año otra vez, pero me gustaría seguir gobernando con la provisionalidad que tenemos ahora de 33 diputados frente a 12 de la oposición. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Castañol. Para fijar su turno final en el tema de política social, tiene el turno de palabra la señora Violante Tomás.